Bueno, Cristóbal, nos vamos a ir con la guardería, guardería Pepita Pérez, en este caso, con Luis Miguel Plaza, que lo tenemos al teléfono. Luis Miguel, buenos días. Hola, buenos días. Buenos días, Luis Miguel. Decimos guardería para que la gente nos entienda, la denominación que la… Escuela infantil. Escuela infantil, eso. Pero los que tenemos una edad, que además hoy tenemos más todavía, pues… Pero hay que cambiar el concepto. Y a mí me gustaría incluso que Luis Miguel nos lo explique un poco, porque claro, la guardería era un concepto, como dice Luis Miguel, un poco casi, bueno, vamos a decirlo de forma extrema, casi una aparca niños, ¿no? Y la escuela infantil es algo mucho más, muy diferente. Es bastante más. Nosotros somos educación, ya el primer ciclo de cero a tres años, ya gracias a Dios, se considera educación desde hace unos años, con lo cual aquí verdaderamente, aparte de que hacemos un servicio de atención socioeducativa, ¿sabes? Pues el tema educativo ya lo dice socio, porque tratamos la sociabilidad, la atención al menor, etcétera, pero desde el primer momento de que entran por nuestras puertas ya el tema educativo está en todos los aspectos. Luis Miguel, como tú eres la persona de las que yo conozco, que tiene más experiencia sobre estos aspectos, me gusta siempre, nosotros tratamos un poco de darle información a la gente para que conozca mejor la realidad de este tema. La escuela infantil, tanto la vuestra, como Pepita Pérez, como Rocío Jurado, ¿son municipales? No. La nuestra sí es municipal. La titularidad del centro es municipal. La de Rocío Jurado, la titularidad la tiene la Junta de Andalucía. Y después, ¿de qué manera está incardinado jurídicamente con la Junta de Andalucía vuestro caso? Bueno, en nuestro caso, verdaderamente, nosotros no, la relación que tenemos con la Junta de Andalucía es el ayuntamiento el que la tiene. Nosotros tenemos un contrato de servicio de atención al menor con el ayuntamiento. Perfecto. Así las cosas están claritas porque… Nosotros llevamos la gestión, digamos. Sí, sí, sí. Nos lo ha dejado clarísimo. Luis Miguel… Hace 30 años ya. Vamos, sí. Hay gente ahí con muchísima experiencia, la verdad. Vamos a comentar una cuestión. ¿Cuándo cerrá y cómo cerrá y cómo se produce ese momento? Bueno, pues yo creo que como todo nos ha pasado de un día para otro, ¿sabes? Porque nosotros el 13 de marzo ya fue el último día, ya empezó el confinamiento y, de hecho, las aulas ahora hemos empezado a venir a recoger, a retirar todo el tema de decoración, etcétera, etcétera, para limpieza. Y siempre siguiendo las pautas que nos da la Consejería de Educación. O sea que habéis empezado un poco a reorganizarlo todo. Ahí ya presencialmente ya metidos en fase 2, ¿no? Claro, ya a partir del día 18 nosotros empezamos con las gestiones administrativas, porque date cuenta que en el momento de que empezó el confinamiento era justamente el momento cuando empezaban a… teníamos que hacer las reservas de plaza y en el mes de abril las de nuevo, nueva admisión, nuevo ingreso. Entonces, claro, todo se quedó paralizado y ahora, bueno, pues a partir del 18 ya hemos empezado con las reservas de plaza y la nueva admisión, pues ha sido desde el día… hasta el día 10, vamos, que acaba el plazo y empezamos el día 18. O sea que quedan… Tres días ya, contando hoy, tres. Tres días para la solicitud ya. Sí, directamente. Para la nueva admisión el plazo acaba el día 10. Han acortado todos los plazos en vez de un mes. Han sido 15 días y, bueno, siempre con la premura, la rapidez e intentando que todos los documentos estén en orden. Sí, sí, y además complicado con la situación, el tema telemático y todo eso es bastante complicado, ¿no? Bueno, estamos hablando de nueva admisión que son niños que se incorporan y después están los que permanecen, ¿no? Claro, las reservas de plaza que se hacen antes. Se han hecho ya antes, ¿no? Ya tienen su plaza reservada. Bueno, ¿y en este momento qué problema están encontrando la…? Bueno, vamos a empezar. ¿Cuántas plazas se están ofertando? Pues mira, en nuestro centro las plazas que se ofertan son de 0 a 1, 8 plazas. De 1 a 2, en un principio, 5 plazas y en 2, 3, 54 plazas. ¿Qué es lo que pasa? Que depende de la demanda que haya, se abrirán más aulas de 1 o 2 o no. Es decir, si la demanda es baja en 2, 3, en vez de haber 4 clases con 20 niños de 2, 3, pues se abrirán más aulas de 1 o 2. ¿Estáis pendientes de lo que el día 10, cuando acabe el día 10, lo que se sepa, ¿no? Claro, porque además, bueno, como el día 10, como te he dicho, acaba el plazo, el 15 salen las listas provisionales y ya el 22 las definitivas. Y entonces, a partir de ahí, pues ya se verá la demanda que hay y se abran más aulas de 1 o 2. ¿La gestión telemática para las plazas de nueva misión está funcionando bien? ¿Hay problemas? Sí, a ver, a ver, funcionar funciona, yo creo que bien. Lo que pasa es que telemáticamente no lo está haciendo nadie, en nuestro caso. En nuestro caso, en nuestra escuela infantil, telemáticamente no lo está haciendo nadie. Nadie. También te digo una cosa, el contacto para decir, oye, mira, te falta esto, tienes que traer esto, no es lo mismo que hacerlo telemáticamente, que no sabes si te va a faltar un papel, si no, etc. Sí, ese es un servicio adicional que vosotros ofrecéis, claro. Para el que no pueda de ninguna manera, ¿no? Ayuda, asesoramiento. A día de hoy no tenemos ninguna telemática. Y avalancha de gente que comenta, el personal ha estado nervioso, ¿no, Luis Miguel? Porque claro, en medio de la pandemia, yo sé porque aquí nos llamaban y nos preguntaban qué va a pasar con esto. Te refieres a los usuarios, ¿no? Sí, claro, claro. A la familia. Sí, claro. La familia igual con la misma incertidumbre que nosotros, ¿verdad? Lo mismo te dicen hoy si puedes venir y al cuarto de hora te dicen, mira, que no, que no puedes venir. Entonces, actualmente, ahora mismo no tenemos notificación de que vayamos a empezar antes de septiembre. Pero nada quita que de aquí a dos o tres días, pues diga, mira, que vamos a empezar el mes de julio con X niños, etcétera, etcétera. Eso ya depende de la Consejería de Educación. Sí, lo que está pasando con todo, que se está teniendo que tomar las decisiones casi de un día para otro en muchos aspectos. Así que no podemos decir nada seguro. En principio lo que sabemos es que para septiembre, pero que puede cambiar todo en horas. Sí, en principio sí. De hecho, yo tuve una reunión con el inspector la semana pasada y mi pregunta fue directa. ¿Podemos decirle a los padres si vienen o no vienen? Y me dijo, a día de hoy, ¿no? Claro. Bueno, respecto a años anteriores, ¿cómo está el número de solicitudes? ¿Muchas más? Bueno, nosotros siempre, yo no sé, me imagino que por la experiencia y por la labor que hacemos y por el reconocimiento que tenemos, nosotros siempre tenemos lista de espera. O sea, como primera opción, normalmente siempre es la nuestra. Entonces, hasta ahora, pues, es así. Hay mucha demanda. ¿Cuánto suele haber un año normal? Bueno, las plazas son 101 niños. Sí. Esas son las plazas admitidas por la Consejería. Como ya te digo, depende de la demanda de un aula, porque no es lo mismo un aula de 0-1 que tiene como ratio 8 niños, que de 1-2-13 y luego de 2-3-20. Ya depende de si hay más aulas de 1-2 o de 2-3, pues varía entre eso. Pero la plaza total son 101. Bueno, quien tenga interés que sea de prisa, que tenemos hasta el día 10, inclusive para poder hacer la solicitud para nueva admisión. El tema de escolarización ya lo hemos tocado y ahora lo que nosotros nos preguntamos, ¿cómo estáis preparando en materia organizativa interna? La pregunta del millón. Que ese es el gran caballo de batalla, porque además eso juega también con la incertidumbre. Claro. Mira, nosotros ahora mismo lo que hemos empezado a hacer es una limpieza general y a fondo. Date cuenta que hasta precisamente hoy no nos han autorizado para que los tutores del centro puedan empezar a venir a recoger las cosas, a ver lo que quedaba pendiente, a organizar las cosas de cada niño, etcétera, etcétera. Entonces, en estas tres semanas lo que hemos estado haciendo ha sido una limpieza general en zonas comunes para ya a partir de ahora irnos metiendo en todas las aulas para hacer una limpieza a fondo. Siempre con vista a que en el momento de que nos digan, oye, que empezáis, pues ya tenerlo todo preparado y listo. Depende de las indicaciones que nos dé la consejería, pues así haremos, porque tampoco sabemos si va a haber un número de niños específico por aula, si se va a poder mantener o no, porque verdaderamente nuestra situación económica de las escuelas infantiles en general, pues tampoco es muy buena que digamos. Entonces, depende de todo ese tipo de cosas. Bueno, pues nos hemos informado un poquito de todo, hasta donde se ha podido informar uno debidamente con todo esto que va cambiando por día. Así que muchas gracias, Luis Miguel. Si tú quieres añadir algo más. No, nada más. Simplemente eso, recordar que hasta el día 10 está abierto el plazo para nueva admisión y que aquí estamos para lo que haga falta. Pues muchas gracias y que tengáis buen curso. Venga, muchas gracias. Venga, un abrazo. Hasta ahora. Hasta ahora.